¿Qué tal mis chavos? ¿Cómo están? Este video es un video rapidito para este canal de mis primeras impresiones ya tengo dos días jugando Lost Ark, gracias a Angelif que hizo la donación para poder adquirir un paquete de fundador, el más básico, del más baratito, muchísimas gracias Angelif, yo la verdad no, me lo habían pedido bastante este el de Lost Ark a ver si oye lo vas a jugar, oye lo vas a probar, bueno a ver vamos a ver si alguien se apiada porque a mí los Marmorpers fue un vicio que me costó mucho trabajo quitarme y desde que me dijeron no pues es que es un Marmorpers y esto y el otro, bueno a ver lo probamos, es muy diferente a todo lo que había jugado yo, se sale del molde en muchas cosas, ha estado muy agradable el jugar, va a arrancar oficialmente mañana 11 de febrero, ya va a estar disponible para todos, te da 6 slots de personaje para probar, aquí ya pueden ver los que han seguido las transmisiones en Twitch, bueno pues han visto cómo he subido el personaje hasta acá, pues ya tiene este nivel 43, mi personaje principal que es este en Algonan, es un paladín, voy a probar la pistolera, el este artillero de lanza, le pusieron por el Gun Lancer, vamos a este a probarlo también y otros tres y ya después hay conforme vayan saliendo las donetas, voy borrando los que no me gusten o adquirimos un segundo slot de personajes o bueno el slot de personajes para acá, creo que los venden todos por separado, este ya luego vamos a checar cómo está el costo y todo lo demás, pero de entrada te dan 6, el juego no es muy tardado, si le he estado jugando muy brutal, pero lo que más me agradó es que no es necesario farmear, o sea vas avanzando la historia y el personaje va avanzando junto con la historia, ya estoy a punto de terminar con este, el primero que es el paladín, ya vamos a hacer su guía básica y todo lo demás, la presentación del juego está muy muy fregón, por decir si tú eliges desde acá, muy cinemático, está hecho en Unreal Engine 3 me parece, no 4 como yo pensaba, pero la verdad es que el desarrollador original que son unos coreanos, le han echado muchas muchas ganas para darle este pues su estilo y sacarle lo más posible a este engine viejo, corre muy bien, no necesitas mucha máquina para poderlo disfrutar, me parece que es exclusivo para PC de momento, bueno ahí luego lo vamos a revisar todo lo demás, pero está teniendo muy muy buena aceptación entre el público de todos lados, a mí me han estado fregando desde hace fácil como 3 o 4 meses, oye vas a probar Lost Ark, no sé, yo pensé que me decían el este que es como de sobrevivencia con dinosaurios, pero no resulta que era este, PC 70 gigas, gran parte de eso es que trae audio en varios idiomas, entonces échenle más o menos la mitad del tamaño son las voces, si está en español, yo lo descargué a través de Steam, no de la página original, entonces me forza a cambiar todo el idioma y el texto al mismo tiempo a español y el audio es español de España, entonces ustedes decidan en su momento si este si van a querer tener las voces en español o si lo van a descargar por Steam o lo van a descargar por algún otro lado, este no es de donde se consigue, este es nada más de las impresiones, el arte está muy padre, el sonido, también la música, los efectos de combate, el creador, el menú de creación de personajes es bastante, bastante profundo, tiene prefabricados que dan varios estilos, o sea, no... a mí me llamó la atención lo que tiene, ya cuando me enteré que el juego es coreano es, ah, con razón tiene ciertos peinados y ciertas estéticas de los personajes, me agradó que no es el clásico donde todos los güeyes son viejos, están arrugados y pasados de edad, son, si los quieres hacer que se vean así, lo puedes hacer a través del creador de personajes, lo único que no muy me latió es que no le puedes mover el ancho de caderas y el busto a las chavas y que no tienen muchos pantalones para elegir, pero bueno, no se puede tener todo en la vida, ya es bastante, bastante lo que nos ofrece el menú de creación de personajes, vamos a sacar ese vídeo también de cómo se crea el personaje, que le puedes mover aquí y allá, los primeros minutos, ya también, este... para hoy viene en la noche o mañana temprano, este... ya va a estar programado el vídeo de la primera hora de juego, va, boom, ahí va, lo grabé con la... con la pistolera, por cierto... ya después vamos a irla subiendo de nivel y todo lo demás entonces, aquí faltan más categorías, más clases, parece que vienen más mujeres, no es tanto... o sea, viene la... aparte de esto tienes las clases especializadas para cada personaje, entonces ahí son tres, acá son dos, el bardo y hechicero la artista marcial, ah, también tiene tres, bailarín, matón, puño espiritual ahí las vamos a ir viendo, por eso se necesitan los slots este... el... el artista marcial varón es relativamente nuevo por eso nada más tiene una categoría especializada el artillero es más o menos el equivalente de un arquero en otros lados pero este tiene escopetas, lanzamamadas y demás el primero es el que es un arquero y este le ponen artillera, pero en realidad se llama pistolera porque trae al mismo tiempo un par de pistolas, un rifle de francotirador y una escopeta, está muy, muy divertida esa clase es la segunda que voy a subir de nivel en fin, este juego está muy, muy fregón al precio de... como 10 dólares creo que cuesta el... el paquete más chiquito estuvo bien, en gratis está muchísimo mejor no consume mucho tiempo, no hay que farmear en exceso este... idioteses como normalmente... eso fue lo que hizo que me retiraba de los Marmorpergers que es hacer misiones de consígueme 20 mil culos de oso para que te dé unas moneditas y si lo repites 300 veces en un día entonces ya con eso puedes solventar el estilo de vida de tu personaje no para nada tiene crafteo, tiene una... una casa de clan ya ahorita ya llega una parte donde tiene un barquito ya me hice a... a la Mar Océano el mapa está bastante, bastante grande y la historia está... quiero hacer hincapié otra vez lo sigo repitiendo porque la historia está... no muy original, digamos ves venir un montón de cosas de situaciones que se dan pero la presentación de la historia los personajes están bien escritos es creíble el tipo de diálogos que tienen en español es mucho menos disfrutable porque utilizan muchas expresiones locales de España pero los diálogos son creíbles se siente la emoción que viene detrás de la persona que diría ese tipo de diálogos pero sobre todo la presentación es muy muy buena el juego es de vista isométrica vamos a darle un launch así rapidito la vista es isométrica tipo diablo desde arriba más o menos 60 grados de inclinación la cámara viendo hacia abajo no puedes modificar este ángulo de cámara mientras juegas pero en las cinemáticas te quitan la interfaz de usuario y hacen un montón de cosas esplendorosas con las gráficas del juego no me he topado todavía con ninguna ninguna cinemática que sea un video comprimido todo utiliza gracias a estar usando Unreal Engine todos los cinemáticos son gráficas del mismo juego entonces esto te ayuda muchísimo con la inmersión el hecho de que tenga diálogos también otra cosa muy padre que tiene en mi opinión es que los NPCs tienen diálogos para cuando pasas al lado de ellos tú escuchas y entonces al entrar en un pueblo la gente está platicando de cosas relacionadas con la historia con lo que acabas de hacer o con lo que vas a hacer o si estás en un pueblo lejano donde llegas la primera vez muchas veces las noticias de todas las aventuras que has tenido porque llega un momento en el que te vuelves famoso dentro del mundo las noticias de todas las aventuras que has tenido llegan a la gente antes de que llegues tú y las personas reaccionan apropiadamente a la calidad de leyenda que ya tiene tu personaje en un cierto momento ¿no? como queja puedo tener que la interfaz ya cuando me enteré que tiene tres años el juego pues si tiene la interfaz se siente vieja esto es mundo de Warcraft de hace como 15 años no se juega con mundo de Warcraft por cierto para nada el combate también ya he utilizado dos o tres categorías diferentes se sienten suficientemente diferente por ejemplo el paladín del artillero de lanza los dos son categoría guerrero entonces en otro tipo de juegos normalmente comparten animaciones comparten builds comparten ciertas cosas específicas en este juego no eso es un plus muy grande pero la interfaz si deja mucho que desear las cosas que tiene moderno como el que tiene una brújula que te dice donde te lleva a ver en el mapa donde se supone que tienes que estar este y si ya desbloqueaste un teleporte en esa parte puedes ir directamente a esa sección del mapa por un costo de monedas está muy bien pero este menú así tan pedorro tan llano plano también aquí la ventana de skills nada del otro mundo la ventana de chat que creo que ni siquiera se le puede este ni siquiera se le puede modificar el tamaño o sea lo puedes hacer la puedes minimizar pero nada más ahí o sea no no la puedes hacer más grande más pequeña la puedes ocultar nada más ya pum ya no está un sistema de batalla y la de conversación normal le puedes meter algunas otras en fin está muchísimo mejor esta barra de atajos del correo para ir a tu casita si ya completaste emisiones ir a tu inventario de cosas premios este lo lo puedes personalizar puedes decidir cuáles sí cuáles no pero bueno ya son detalles menores el esquema de control también está un poco raro el default es utilizas el botón izquierdo del ratón para moverte y para interactuar con los objetos en la pantalla y el botón derecho es automáticamente ataque es raro porque normalmente no es así pero funciona porque puedes cambiar la dirección de tus ataques a mitad de tu combo y lo mismo va para las skills las skills se lanzan en la dirección que está viendo tu personaje entonces si quieres apuntar en otra dirección lo único que tienes que hacer es voltear hacia donde está el enemigo y bueno en el caso este de este build de paladín que yo hice pues no necesitas cambiar porque la mayoría de skills son de área de efecto alrededor del mismo paladín lo que resulta confuso es que hay veces que todavía estás en modo por la perspectiva estás en modo diablo entonces allá me parece recordar que era un botón para la mano izquierda y un botón para la mano derecha y como esto funciona diferente pues se me quedó aquello pero no es culpa del juego es culpa de que yo estoy acostumbrado a otro tipo de de marmor perjero entonces por decir aquí no tienes que estar 20 horas igual no tiene un este no tiene un movimiento automático ni un este combate automático pero como no tienes que farmear por horas y horas y horas y horas de malsana diversión pues no es un problema en realidad las misiones son bastante sencillas hasta el momento nivel 41 de personaje y todavía no este todavía no se siente este no se siente presión vamos a ver cuando lleguemos ya a farmear los dungeons y ese tipo de cosas a ver qué tal qué tal se pone pero bueno ya son más de 20 horas de juego está bastante 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 ameno la progresión del equipo también es bastante sencilla de momento no nunca te sientes atosigado como otros marmorpergers que arrancas en nivel 1 y nada más sabes atacar básico y llegas a nivel 2 y bueno ahora ya puedes hacer dos ataques y llegas tienes que llegar hasta nivel 12 para aprender tu primer skill en algunos juegos o algo así y después cada que sale una skill nueva te la vamos a contar no aquí ya arrancas con un kit de varias skills diferentes para cada uno de los personajes por decir el el paladín y el gun lancer no se manejan para nada igual el paladín depende de unas unas auras de combate que si las activas por decir esta potencia las skills azules y la otra potencia con un efecto completamente diferente y de otra forma las skills que son de color amarillo pero eso es exclusivo para él la la pistolera necesita cambiar entre el par de armas de mano la escopeta y el rifle de larga distancia y también va ganando skills para cada uno de ellos por separado y el chiste es mucho más complejo de manejar por ejemplo porque como tiene mucho tiempo de reuso entre las skills te gastas las de un arma cambias a otra te gastas las skills de esa arma cambias a otra arma usa las skills de esa y para cuando terminas regresas a tu arma original entonces está bastante dinámico el gunslinger no lo he jugado el gun lancer no lo he jugado tanto pero ya vamos a hacerle su revisión y todo lo demás en general me quedo con 20 horas de juego con una una opinión muy muy agradable del juego me están dando ganas de agarrar más de un personaje agarré el paladín porque yo tengo en mi contrato básicamente a fuerza toque jugar un paladín si hay un marmorperger o un caballero de espada y escudo en este caso voy a jugar con un caballero de escudo y lanza pistola cañón pero primero el paladín y por decir esto también me gustó bastante lo del barquito no lo esperaba no esperaba que te dieran una nave el mapa del mundo es gigante entonces hay un montón se ve que este juego va a durar bastante bueno ya lleva tres años en Corea pero no no se siente tedioso no se siente aburrido no se siente más de lo mismo tiene lo normal de este tipo de juegos el equipo común es gris el equipo poco común es verde el equipo raro es azul el equipo épico es morado el equipo legendario es de color naranja y el equipo mítico es de color rojo y este pues obviamente no vas a conseguir lo mejor nada más en los drops hay que craftear hay que hacer un montón de cosas pero no se siente opresivo no me he sentido hasta el momento ya en nivel 41 ya en la recta final el nivel tope ahorita para los personajes es 50 no he sentido en ningún momento que mi personaje esté pinche trae equipo épico pero le pongo equipo raro o equipo poco común o inclusive a veces equipo común que tiene mejores stats que lo que trae puesto no he sentido todavía que diga esa sensación que es común de los marmorpergers que una vez que sales de la sección de novatos del pueblo inicial todo 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 es prácticamente imposible de matar y que necesitas matar 15 mil para subir medio nivel y después necesitas matar 100 mil para subir décima parte de nivel no lo he sentido todavía no he sentido que mi personaje sea del montón no lo he sentido incapaz ya estuve viendo foros de mensajes paneles de discusión el paladín no es una de las mejores clases para el endgame pero el endgame así de ahorita en Corea no son muy populares porque ya tiene tres años el juego pero en las gráficas de distribución de personajes muestran que todo mundo está agarrando lo que le llama la atención y lo está llegando a nivel 50 tú no te quedas con un mono de nivel 1 hasta el nivel máximo si no te gustó invariablemente van a salir las preguntas cuál es el mono que está más roto para pvp cuál es el mono que sirve más para los raids cuál es yo ya participé en varios jefes de esos que te aparecen perdidos en el mapa común y corriente no me sentí inútil no sentí que no estuviera participando no sentí que mi personaje no fuera capaz de hacer las cosas que tiene que hacer que es en otros Marmorbergers lo que normalmente te pasa agarras un personaje y bueno pasas de la zona de novatos en la zona de novatos todo mundo se siente campeón llegas al juego real y dices bueno a ver con 10 niveles más porque este skill que se ve en el árbol de habilidades se ve interesante y llegas y para el contenido del nivel en el que aprendes la nueva skill ya no es suficiente y dices pero si le meto otras 5 niveles a este skill a lo mejor se ponga mejor y en el tiempo en el que leveleas todo para que sea grado máximo tu mono sigue siendo un enorme pedazo de basura y entonces o botas el juego o te cambias al sabor del mes te cambias a lo más popular te cambias a lo que sea más fácil jugar no he tenido esta sensación hasta el momento todo el contenido no es que no me maten es que cuando me matan es por confiado por no ponerle atención a la barra de HP porque tampoco tengo autopociones eso es algo que no tiene el juego que viene ahí porque te forza a volverte a entrenar a curarte manualmente a no recibir los golpes a esquivar a encadenar de manera apropiada las skills el build que estoy utilizando fue evolucionando naturalmente no porque sea el mejor sino porque yo acople las skills a mi modo de juego y no tuve que ponerme a buscar una guía de cómo se juega mi recomendación es si vamos a ser todos los creadores de contenido vamos a ser las guías de qué personaje es el mejor para iniciar cuál es el más divertido cuál es el este cuál es el más roto para PvP cuál es el que sirve mejor para raids los mejores builds bla 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 todo eso va a haber pero mi recomendación sinceramente gente que esté interesada en el Lost Ark y los que no están interesados en el Lost Ark que le quieran dar la oportunidad a 70 gigas de instalación pongan la pantalla de creación de personaje vean los skills que vienen ahí y jueguen lo que les llame la atención les aseguro que muy probablemente se van a divertir esas son mis primeras impresiones después de 20 un poco más de 20 horas de este juego es que si yo hubiera agarrado el bardo me hubiera divertido con el bardo si yo hubiera agarrado el hechicero me hubiera divertido con el hechicero si yo hubiera agarrado el asesino me hubiera divertido con el asesino porque agarré la gunslinger dos horas y me divertí y arranqué el 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 gun lancer y me pareció brutal lo poquito que vi y me están haciendo falta slots de personaje y además tiene esta mecánica que se está volviendo muy popular que tus personajes no viven independientes el uno del otro sino lo que hace uno de tus personajes es subir este nivel aquí le ponen elenco pero en realidad es nivel de grupo cuando yo arranque la pistolera la pistolera va a ir ya va a tener de beneficio todos estos puntos de habilidad porque estos son para todos los personajes me imagino que cuando llegue a nivel cincuenta con uno voy a llegar a nivel veinte de de grupo de elenco y entonces el segundo personaje lo va a subir de veinte a cuarenta y el tercero así lo irá subiendo más y más y ya los seis personajes ya me darán todos estos bonos que los van a tener entre todos pero en lugar de verlo como por ejemplo desgraciadamente el otro juego que estoy cubriendo el marvel future revolution en lugar de que se siente que es a huevo y que voy a tener que jugar con monos que a lo mejor no me llaman la atención y y se siente tedioso y otra vez volver a hacer lo mismo he visto que los personajes son lo suficientemente diferentes uno del otro que me están dando ganas de hacerlo si me va a costar tres días más o menos de juego o sea ocho horas cada día subir un mono a nivel máximo entonces es más o menos como en un mes voy a tener ya todo mi grupo de nivel 50 voy a sentir que fue que fue tiempo bien invertido esa es la impresión que me da ahorita ya veremos dentro de 15 días a ver qué tal me va pero de momento estoy que quiero terminar con el paladín para ponerme a hacer los otros personajes entonces me quedan muy buenas impresiones de este juego y se los puedo recomendar ampliamente han sido tres días muy muy divertidos de estar jugando en los TARC entonces espero que el video les sirva para hacerse una idea de más o menos que pueden esperar en lo importante y bueno va a entrar los TARC en la rotación del canal en lo que sale este los hijos del forest y ya ahorita Dying Light 2 me lo perdí pero está muy caro y aparentemente está muy buggeoso entonces va a ser aquí Marvel Future Revolution Lost Light Lost Ark van a ser los juegos de este año del canal ya está estipulado ya está decidido y bueno ya saben déjenme sus opiniones si planean jugar estamos en el servidor Carmine de Estados Unidos Este ya hay un guild ya está creado mañana en cuanto lleguen si gustan formar parte de nuestro grupo de nuestro elenco vamos a estar haciendo colaboraciones con otros streamers que estén cubriendo el juego a Chuit pues voy a tener que cambiarme de servidor voy a tener que hacer un solo monito allá ahí si va a ser el más roto porque quiero hacer colaboraciones con Chuit y otros streamers chiquitos de Twitch pues le vamos a estar dando vamos a hablar con gente a ver quién le quiere entrar si gustan decirle a su streamer favorito de esos que ya no saben qué hacer de contenido que si le van a entrar y demás son bienvenidos ya hay guild donde recibir a la gente y vamos a hacer todo ese contenido grupal en grupo como se debe de hacer estamos listos píquenle a la campanita para que les avise cuando suba nuevo material y acá nos vemos la siguiente vez